Todo en mi es contradicción Acerca del que es bueno y del que es peor Acerca de quien vino al mundo para ayudar Y si después de esto existe algo mal Yo no entiendo la religión Ni a los curas, ni a los papas, ni a los que los parió Y entiendo que han venido pa' sufrir a ayudar Y son los que más gozan y los que viven mejor ¿Dónde estás? Hacedor Si es verdad que si no es cumple ya la misión Historias de comunión Escritas y venidas por un mal cantautor Creo que ser malo es lo mejor Pues son los que no mueren y los que lo ganan todo Los que hacen y deshacen sin ninguna objeción Parece que tuvieran el resplando de Dios Sin embargo la gente que Lucharon y murieron por un mundo mejor Allí el de García, Lorca, Diamantino o Elche Se fueron de este mundo pronto y con dolor ¿Dónde estás? Hacedor Si es verdad que si no es cumple ya la misión Historias de comunión Escritas y venidas por un mal cantautor ¿Dónde estás? Hacedor Si es verdad que si no es cumple ya la misión Historias de comunión Escritas y venidas por un mal cantautor ¿Dónde estás? Hacedor Si es verdad que si no es cumple ya la misión Historias de comunión Escritas y venidas por un mal cantautor 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 Escritas y venidas por un mal cantautor